Queridos amigos, sírvanme una copa Quiero emborracharme de angustia y de queja Queridos amigos, sírvanme una copa Quiero emborracharme de angustia y de pena El remordimiento que llevo en la vida Es porque la quise con todita el alma El remordimiento que llevo en la vida Es porque la quise con todita el alma Que amarga es la vida Amargo el trabajo, pero más amargo Es vivir solito Que amarga es la vida Amargo el trabajo, pero más amargo Es vivir solito Por eso me encuentro borracho y de pena Cuanto más borracho, más y más me acuerdo Por eso me encuentro borracho y de pena Cuanto más borracho, más y más me acuerdo Amargo el trabajo, más y más me acuerdo Para que te aleje de mi cariñito Mamá y quichu causa, taita y quichu causa Para que te alejes de mi cariño Eso no se hace con un pobre joven Tarde que temprano todo mal se paga Eso no se hace con un pobre joven Tarde que temprano todo mal se paga Ay, borracho, borracho me dicen Por mi mala suerte Ay, borracho, borracho me llaman Por mi mala suerte Ay, borracho, borracho me dicen Por mi mala suerte Ay, borracho, borracho me llaman Por mi mala suerte Ay, borracho, borracho me llaman Ay, borracho, borracho me llaman Ay, borracho, borracho me llaman Así es Ay, borracho me llaman